Lola 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 ¿Habéis de mamá? ¿Habéis de mamá? ¿O? ¿Habéis de mamá? ¿Habéis de mamá? Añá, no hay一點 ¡Lorán! ¡Loral! 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 Dady tú, que tenirás mejor si travésša ¡Daligo! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Hay mga ming ming. Sabon! Same! Ha? Ok. 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 Ito ni balik ulo ni. Music. Music. Ang say music ba eh? Ang say music ba? Taas! Ok. Ang say music. Ang say music. Ang say little? Ang say tayo muna. Balik balik ka na. Lagi na mo. Kanek! Taas labane! Apol! Apol! Basquetball! Sige na Liza. Ha? Ahon! Salo Calon Kahoy Si Pagno Lapit Lapit Ako lalapit Layo Maba Andang baby Lalo 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 Kapagita ko Pahoy Parit pa Para 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 Bala Para 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 Palut Palut Para Deli hoy Deli na Para Dinaka Limbahan Para Okay One Two Three Marga Marga Liza Flower Last One Magamana Pagbago Last One Five Boy What the thing